Y el niño pequeño era yo. ¿Qué? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Hello friends, sean todos bienvenidos al episodio número 14 de Mario Kart Wii Grand Prix Así es chicos, en el episodio pasado terminamos, creo que era la copa estrella No me acuerdo, si era la copa estrella, yo me acuerdo, si, si, si Que era la rosadita, y su lumita, y la varita, y la motita, y la tierrita, y todo eso Terminamos con la copa estrella y el día de hoy chicos Nos vamos entonces a la siguiente copa con Baby Daisy, la motobala, la manuela Y vamonos entonces a la copa hoja, desierto sol sol, castillo bowser 3, jungla de Donkey Kong y circuito de Mario Disculpenme siendo medio retrasado, pero es que así vamos a ir de todas maneras Espero que disfruten este episodio chicos, y nos vamos a la carrera Primera carrera, desierto sol sol La madre güey, o sea, vengo de un clima caluroso y me ponen un desierto así güey, me da más calor Ok, vamos entonces, 3, 2, 1 Ah, que el otro no viene la mano, la mano Oh por Dios chicos Estamos muy muy cerca de terminar ya los 100 CC Y qué buena forma de comenzar Oye Waluigi, no No, ¿sabes qué? Sí No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No ¡No! Empezamos mal No, uy, de buenas no me aplastó bien Pero así chicos, estamos muy muy cerca de terminar con los 100 CC Es esta copa el 2 más y se acabó el 100 CC Así que probablemente estarán preguntando Oye Tony, ¿y después qué sigue? Pues obviamente siguen los 150 CC Y estarán preguntando ¿También voy a hacerle el especial? O sea, el modo espejo Sí lo voy a hacer, pero Eso lo estaba pensando hacer en vivo No sé qué opinen ustedes Estaba pensando hacerlo en directo con todos ustedes, todos mis manitos Para que presencien todas las madrizas que me van a meter Porque seguro me van a meter madrizas, seguro güey, o sea Seguro, o sea Firmado, autografiado y sellado Y... maldita sea Waluigi, espérate por favor Oye, dale paso a una bebé, oye ¿Qué te pasa por cierto? ¿Cómo te atreves? Pero es en serio ¿Cómo es que se atreven a dispararle a una bebé? Oye, la pobre Baby Daisy va a quedar con trauma después de esto Vámonos rápido Vamos Baby Daisy, yo sé que tú puedes No te me acerques con esa nube No te me acerques Uy Uy, ok, 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 ok Salvadito Más bien salvadita porque estaba ahí jugando con Baby Daisy Salvadita sería Salvaditita Cuidadosita Ay No te vayas a quemar Baby Daisy Que eso, créeme, duele O sea, si tú pones la mano en el fuego te duele No lo hagas, no lo hagas Clásico que un niño mete la mano en la estufa y... Ah, mira ¿Y qué pasa? Me voy a... Mi mano se hace el pollo frito No, niño, no No meta la mano en la estufa Meta la mano en la estufa No meta la mano en la estufa Ya, lección del día No meta la mano en la estufa No meta la mano en ningún lado, hombre Ni en la licuadora, ni en la tostadora, ni en... Ni en el albavajilla Tampoco en el albavajilla No, tampoco Peligrosísimo Ahí, 10... 10... 10 grados de peligro De peligro Porque de calor Son 700, no 10 Está peligrudo Está peligrudo, señores No lo hagan Estuvimos cerca y que me recibieron con esa concha Maldito sea De buenas no pasó nada Vamos, entonces Primera carrera Está tranquilo Lo vimos tranquilo Caluroso, pero tranquilo No, no, no pasó nada No pasó nada Vamos con la siguiente carrera Segunda carrera Castillo de Bowser 3 Yo lo único que me pregunto es ¿Qué pasó con el 2 y con el 1 y con el 0.5 Y con la precuela del 0.25 Y el... Eso No, en serio ¿Dónde quedaron los otros 2 castillos de Bowser? ¿Sí salen en este juego? Según yo no Pero bueno Recuerdo muy bien Todas las rondas de Mario Kart Wii Online En el que Castillo de Bowser Era lo peor que me podía tocar Así que Vamos a ir con cuidado Concentrado Y con la corona puesta No, la de princesa No, esa Esa, no La otra no La otra es muy peligrosa para una bebé Así que no Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Ok, ya Ya para, ya para Ok De momento Todo tranquilo Interesantemente tranquilo O sea, como que Al principio fue como que Ah, vamos a asesinarte Y después fue como Ah, es una bebé No, mejor no ¿Vieron? ¿Vieron? Ay, yo no hice nada No salta ni un plátano ni nada Es como que el juego está diciendo Ah, no, pero esta es una bebé No, pobrecita No, se está cagando en los pañales Por eso va tan rápido ¿Por qué? Por cierto A ver Ya quitándonos de tonterías ¿Cómo una bebé puede manejar? O sea A mí de niño Era un pendejo Para andar en bici Oye Y luego me estás diciendo Que una bebé Manejando una moto Estás enfermo Miyamoto O sea En Japón Así entrenan a los niños O sea Ya a los O sea Cumplen tres meses Ya Que vayan a la motoneta Cumplen Ocho meses A que vayan En la moto Oye Cumplen Ya el año Ya Ya El pinche motocross Es en serio Luego pinches carritos chiquitos O sea El final bus es el carrito chiquito ¿Qué onda? Por eso nadie se sale de ahí No No En serio Es tan mal ¿Cómo es que una bebé va a pasar este? Luego En este tipo de pistas Por favor Ya Ok Dígan no a la violencia Dígan no a la violencia Dígan no a la violencia Maldita sea Bien Aunque no sé qué hice Pero Ah A lo mejor probablemente Cayenla en el En el cubo falso Ya Venga Venga Tenemos protección Ahora con cuidado Todo tranquilo de momento Y luego Y luego Si tú eres el objeto Que decidió rebasarle O hacerla perder Como Hijo de tu chinga Va a crecer con trauma Y el niño pequeño era yo ¿Qué? Ahora ya Tengo que acabar la carrera Hombre De buenas No ha estado pasando Cosas tan graves En el desierto Pasó lo peor Que era el caparazón azul Para acá Como que Ve la distancia Por favor O sea Es como que Es como que Ok Vamos a maltratar a una ninja Cuidado con la La demanda Soy una niña Hombre Soy una bebé Tiene que comprender Que no todo Lo voy a hacer perfecto A menos que me arrojen Cosas Y voy a perder ¿Verdad? Pinche Ese No Oh no Oh no Oh no 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 Waluigi maldito Espero que esto no me afecte Waluigi maldito Espero que esto no me afecte O con la siguiente Tercera carrera Jungla de Donkey Kong Hablando de Donkey Kong ¿Sabían que ya estrenamos una nueva serie con el munditos? En el país del mono Mono sin ceviche Acá se los dejo una pestaña para que lo vayan a ver Dos Uno Ah we we Por lo menos una mini explotadita No viene mal No viene mal Viene Donkey con nosotros Porque si viene Donkey bien podemos decirle Oye donko Voy a saludar a Kranka A ver como anda Checa que ande bien hombre Salud Ok Esto es una tremenda paradoja horrible O sea Luigi viendo a su Futura pareja Pero de bebé Que Bueno quien sabe Ya con todo lo sucedido entre Mario y Peach En Mario Odyssey Me da miedo que Luigi también padezca de lo mismo ¿Sabes? Espero que no Luigi es buena gente Luigi es buena gente Luigi merece todo Merece Carro del año Merece Un castillo Bueno ya lo tiene Tiene su mansión Merece Un chocolate Y merece Y merece Una lasaña Si Perfectamente bien merecido Y le ponen dos capas de queso Y Y plátano Si el plátano Va encima Ah no Va el coco Primero No pero el coco Lo tiene que cocer Mentira No mentira Primero va la medicina Luego el coco No Primero a ver Es la lasaña La pasta primero Obviamente Luego la carne Luego La salsa Luego otra pasta Encima el queso El coco No No me acuerdo de la receta Que ya me callo Está interesante ¿no? Una receta así de lasaña ¿Te imaginas? Hay cosas que sí están raras en los alimentos O sea Tengo que admitirlo La pizza con piña Sí Suena raro Pero hermano Hay que admitirlo Es buenísimo Hay mucha gente que sí no le gusta Pero para la gente que sí le gusta la piña En lo que sea Sabe que en la pizza es buenísimo La caballana es buenísima Luego hay otras combinaciones raras Que igual Saben bueno Saben bueno Hay que admitirlo O sea Hay combinaciones bizarras Pero hay que admitirlo Nos gustan Nos gustan señores O sea No admitir Que tienes un gusto raro Es como decir Ah Yo 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 soy presidente de México Ok No Perdón Ya me voy a callar 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 Me van a madrear seguro Muy seguro Muy seguro Ah maldita Y el desmadre empieza ahora No El desmadre empieza ahora Wait What Wait What What Wait What the fuck Wait What Bájenlo Bájenle 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 Uy Uy Pinche Yoso Bájenle 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 Cabrón Che Canijo Oye Me quería ¿Cómo se te ocurre? Bueno es un animal No lo voy a negar El animal hace las cosas por instinto Pero bueno estuvo muy cerca Estuvo muy cerca Ok 42 puntos Bien podría haber tenido 50 y cacho Pero Pero pues Pues ya sabemos Waluigi Última carrera Circuito de Mario Nada como estar en el hogar Dulce hogar Ah no espérate Este Dice Mario Perdón 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 Ok va Tres Dos Uno Vámonos Bueno ya saben Es el reino del champiñón Pues todos estos personajes Pertenecen a este reino Bueno la gran mayoría Digo la gran mayoría Porque Donkey Pues vive en la jungla O sea Ya pasamos por su casa Fuimos a saludar Nomás a la cranca Y ya Como que Hola cranca ¿Cómo está? Ah está bonita Ok bueno Vamos Vamos Que si Las carreras No se hacen solas Las carreras Las fiestas Los partidos de tenis Los partidos de básquet Los partidos de fútbol Los doctorados Todo ese tipo de cosas No pasan solas Oye Ahora están metiendo Cualquier personaje De doctor En doctor Mario Del celular O sea Es como Ok Doctor Mario Bueno Ya tiene su tiempo Todos conocemos A doctor Mario Pero wey No pongas a cualquiera Como doctor O sea Cualquier Incluso un niño De dos años Está consciente Que ser doctor No es cualquier cosa ¿Por qué pones A cualquier personaje De doctor? O sea Está claro que Uno no te va a curar Seguro Mínimo Mínimo Uno no te va a curar Ok Paren de amenazar Por favor Paren de amenazar Que soy Daisy Hey I'm Daisy Hey I'm Daisy Cuando bebé Hey I'm Daisy Cuando es adulta Hey I'm Daisy Tu madre Algo no salió bien Ahí Ok Paren con las amenazas Maldita sea Ok Última carrera A la madre Esto ya me empezó A asustar un poco Porfa Váyanse calmados Váyanse 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 tomando Con calma Por favor Chanchon Gracias No No Corre 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 No te preocupes Baby Daisy Hagan lo posible Para que no te pase nada Ay no Porque me voy a poner un caparazón Estamos perdidos Vamos a morir Ay Ok me callo Ay no Ay no Ay no Ok Están un poquito alejados Están un poquito alejados A menos ¿Dónde está Koopa? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No te distraigas tanto Mario Digo tú Daisy Perdón la costumbre Con cuidado Y ya está Ok 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 Estuve así 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 de cerquita De cagarme en el pañal Y Bueno vas Estuve a tres puntos El perfecto Pero bueno No me voy a quejar Primer lugar No está nada Pero que nada mal Waluigi Pero mira ¿Cuántas veces va que Waluigi Viene detrás de nosotros hoy? Yo pensé que el tercero Iba a ser el Koopa Pero no Fue el Yosho El animalón Ok Pues Ahí está chicos Copa hoja Terminada Pudo habernos sido mejor Si Pudo habernos sido mejor Pero Me taruquea demasiado Pero bueno No vamos a quejar Primer lugar Nadie le molesta Así que chicos Ahí estamos Na Na Tarara Tarara Ahí está Bueno Que bonita está la copa Una estrella Bueno Nada mal Felicidades Has desbloqueado la copa Centella En 100cc Felicidades Ya puedes jugar con Dry Bones Oye Bastante interesantes Los premios que nos dieron Bastante interesantes Pero bueno chicos Hasta aquí Nos vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Déjenme una manita arriba Y si les ha gustado Tal vez que me sale el canal Por favor suscríbanse Que si hayan más cositas Buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Penúltima carrera del 100cc Iremos con Me late Me late que voy a ir con Drybone Me late Pero bueno En el próximo episodio chicos Copa especial Ruina seco seco Autopista de la luna Castillo de Bowser Y Senda Arcoiris Ya saben chicos El próximo episodio penúltimo Ya chicos Estamos cerca de terminar Estamos muy cerca de terminar Así que chicos Nos vemos entonces Para la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video